Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y le agradezco su sintonía. Comezamos el programa esta semana con noticias sobre lo que se perfila ser una vida nocturna más vibrante en Montgomery. Ya el ejecutivo Ike Lege tiene en sus manos un estudio que contiene 32 recomendaciones para amenizar la vida nocturna de manera que atraiga a la juventud profesional a divertirse en nuestro condado. Así es, Montgomery busca competir con el Distrito de Columbia en lo que se conoce como la economía nocturna, o sea, los dólares invertidos en el entretenimiento. Un grupo de 19 miembros trazó un estudio durante seis meses con el propósito de brindarle al ejecutivo ideas de cómo fortalecer la economía para los establecimientos como bares y restaurantes que abren durante las largas horas de la noche. Entre las recomendaciones se encuentra el traer más actuaciones y actividades artísticas a Montgomery, facilitar que los negocios modifiquen sus licencias operacionales para poder contratar actos de entretenimiento y expandir los horarios de modo que el transporte público sea más asequible. En fin, que Montgomery se convierta en una destinación de diversión nocturna. Por ahora, el Ejecutivo revisará profundamente las recomendaciones y el próximo paso será ver cómo comenzar a implementar algunas de ellas. Y esta semana, los concejales recibieron otra sesión informativa sobre el progreso de las reparaciones en el Silver Spring Transit Center, la estación de transporte público que se construye en el corazón de Silver Spring. Este último informe señala que la mayoría de la restauración ya está casi completa, con la excepción de los arreglos necesarios en el concreto de la estructura que requieren látex hormigón modificado. Este tipo de concreto debe aplicarse en un periodo de seis semanas, una vez que mermen las temperaturas invernales. Lo que quiere decir que las reparaciones no se completarán hasta finales del mes de mayo del 2014, y con la esperanza de que la estación pueda abrir al mes siguiente. Más de 300 personas llegaron a la apertura oficial de la nueva estación de bomberos de Wheaton. Las instalaciones localizadas en la esquina de las avenidas Georgia y Arcola cuentan con más de 29,000 pies cuadrados de espacio y tiene hasta un centro comunitario. El Escuadrón de Bomberos Voluntarios de Wheaton se estableció en el año 1955, y el nuevo cuartel reemplaza al existente en la avenida Grandview. El espacio servirá para fortalecer los servicios de emergencia ofrecidos a este sector de la comunidad. La estación de Wheaton es la cuarta que ha sido construida en los últimos siete años pese a los retos financieros durante el periodo de la recesión. Y se estima que en el último año han respondido a más de 10,600 llamadas. Si usted es propietario de una casa en Montgomery y no vive en ella, escuche bien. El Departamento de Finanzas del Condado ha identificado a 5,000 propietarios de vivienda que han reclamado créditos tributarios sobre el impuesto de la propiedad sin verdaderamente calificar a ellos. Este crédito, conocido como el programa Homestead Tax Credit, está diseñado para otorgar un descuento en los impuestos a los dueños que residen dentro de la propiedad. Bueno, aparentemente hay unos 5,000 de ellos que han recibido el descuento sin vivir en la casa. Y ahora el condado se perfila para cobrarles de forma retroactiva. Se estima que el condado ha perdido ingresos más de 3 millones de dólares anualmente, producto de los propietarios que no han pagado los impuestos como debían. Y ya hay nuevo gobierno en la ciudad de Rockville. La alcaldesa y los cuatro concejales juramentaron a sus respectivos puestos. Tras las elecciones del pasado 5 de noviembre, los votantes de Rockville seleccionaron a la nueva alcaldesa Bridget Newton. También a los concejales Beryl Feinberg, Tom Moore, Julie Palakowicz-Karr y a Virginia Only, quien se ha convertido en la primera mujer afroamericana en servir en el Consejo de Rockville. Durante la ceremonia de inauguración, la nueva alcaldesa dejó claro que las prioridades de la ciudad se enfocarán en obtener más fondos para la construcción de colegios y el desarrollo del plan de construcción de la carretera Rockville Pike. La Junta Electoral del Condado está haciendo un llamado para reclutar jueces electorales. Así es, las elecciones primarias en el estado de Maryland no son hasta junio del 2014, pero harán falta 1,200 jueces que se encarguen del manejo de las urnas en los recintos de votación. Para participar, usted debe estar inscrito para votar en Maryland. Debe tener al menos 17 años de edad y hablar inglés. Los jueces electorales reciben un estipendio de $180 por trabajar el día de elecciones y por un adiestramiento. Para más información, visite el sitio de internet 777vote.org. La organización sin fines de lucro FutureLink fue reconocida por el Consejo recientemente debido a su labor encaminando a jóvenes con dificultades académicas y personales. FutureLink lleva cinco años asistiendo a adolescentes que han experimentado con las drogas, que han estado encarcelados, que son huérfanos o que son la primera generación de su familia en asistir a la universidad. La entidad les provee consejería académica y mentoría, o sea, recursos para cambiar la trayectoria de sus vidas. El concejal Craig Rice elogió la labor de FutureLink asistiendo a los más vulnerables a obtener un diploma de bachillerato e ingresar en la universidad. Y como modo de mantenerse activo para evitar el cobrar algunas libras durante los meses de invierno, el Departamento de Recreación ya publicó su guía de actividades invernales. La matrícula para los programas para los jóvenes ya está abierta y para los programas de natación abrirá el 11 de diciembre, siempre recordándole que se ofrecen un sinfín de actividades a través de todo el condado. La matrícula se puede lograr por internet, por fax o en persona en las oficinas administrativas del Departamento de Recreación localizadas en la Avenida Randolph o también puede llamar al 240-777-6840. Le recordamos que hay asistencia financiera para aquellos que califican. ¿Alguna vez se ha preguntado si un bote de cartón flotaría en el agua? Bueno, esa es una incógnita que se destinaron a contestar 24 jovencitos de la Escuela de Bachillerato Springbrook. Como parte de un proyecto de la clase de ciencias, tuvieron que construir un bote de cartón con capacidad para dos ocupantes y que sirviera para hacer una competencia en una piscina. Y así, dos equipos se lanzaron al agua en unas embarcaciones súper innovadoras. Todos trataron de cruzar la piscina, pero pronto se dieron cuenta que no habían desafiado el poder del agua contra el cartón. Aún así, tres botes lograron la meta. Y los jovencitos, trabajando en equipo, la pasaron muy divertido. Y fue todo un día de celebración en el Montgomery College cuando la institución develó su nueva mascota, Raptors. Un ave de rapiña será lo que identificará a los equipos atléticos del college. Hace un año que decidieron unificar a los tres recintos para así, bajo un solo emblema, representar al Montgomery College en las competencias atléticas. Además de la nueva mascota, el college seleccionó los colores púrpura, negro, blanco y plateado como su etiqueta de identificación. El Ejecutivo Legge recientemente estuvo en una granja que ordeña vacas. Así es, por primera vez en los últimos 60 años, abre puertas una lechería en Montgomery. La lechería Woodbourne, localizada en Mount Airy, es única en todos los Estados Unidos, ya que han implementado una operación donde producen leche y queso no homogenizado, utilizando un sistema robótico para ordeñar las vacas. Y donde las vacas son alimentadas con puro pasto mientras viven libres en un área abierta que sirve de corral. En la lechería Woodbourne, embotellan leche y preparan queso. Muy pronto comenzará la producción de yogur y helados. Y con esa nota dulce, llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro Centro de Operadoras, marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilín, muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro Condado.